Que la próxima semana se va a realizar el COET, que es este jueves. Ya mandamos a los diferentes alcaldes la invitación que asistan al COET. Hemos mandado a la alcaldesa Eva Copa, al alcalde Iván Arias y otras alcaldías, como a Chocaya, Mecapaca, a Chacachi, todo lo que tiene mayor población, para reunirnos y quedarnos. Si vamos a exigir el carnet o qué medidas vamos a tomar sobre el COET. Y eso depende de ellos. Y la amplia mayoría van a dar su opinión de cada COET que tienen ellos en los municipios y vamos a quedar. Mira, cada municipio tiene su propuesta. Seguramente Iván Arias va a decir que sea más controlado, va a decir que tiene que ser controlado el carnet. La ciudad del alto no va a querer. Tenemos que recibir todas las opiniones. Y tenemos que hacer un consenso en el cual la mayoría vamos a declarar qué medidas vamos a tomar. Como gobernación hemos visto a través de sedes, mediante las coberturas, está en aumento. Pero no hay la mortalidad. No vemos que la gente está muriendo como la primera ola. Eso es la diferencia. Y sobre eso vamos a hacer las medidas.